Buenas tardes chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo video estamos de vuelta en un fan4plast con Team Barraptor y ¡Muy buenas tardes! ¡Avechen que aún está caliente! ¡Pero cortadme! ¡Ya pido al frente! ¡Ya pido al frente! ¡Estamos en Minecraft de Plastelina! ¡Bio! ¡Maldito! ¡He perdido mis huesos! ¡No he tenido huesos! ¡Es el único de Plastina somos nosotros! ¡Uuuh! ¡Jajajajaja! Y el día de hoy venimos a jugar un escondite ¡Así que podemos escondernos en el mundo de Minecraft mientras algunos de nosotros nos tendrá que pillar! ¿Quién sorprende a pillar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Para que se aleje timba! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Yo! ¡Cúntate timba! ¡Anda! ¡Sácate! ¡Te has sorprendido! ¡Me sorprende a pillar! ¡Joder! ¡Es que! ¡Se ha pillado bastante! ¡No tiene alternativa! ¡Vamos! ¡Cántate! ¡No! 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 ¡No se me van! ¡¿Están bien, bro? ¡Tim! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Pero escondes en otro sitio! ¡Vale, vale! ¡En otro sitio! ¡Mira, mira, mira! ¡No se me ve, no se me ve! ¡Pero! ¡Timba! ¡¿Qué?! ¡Timba! ¿In otro sitio? ¡Que no estás en otro sitio! ¡Estás al lado de mí! ¡Me voy! Me he impresado! ¡Buenos! ¡Puedo ir ya o no! ¡No! ¡Tien! No, tiene que contar hasta 10, no han contado! Pero he esperado diez No vale, hay que contar Tres, dos, uno Bueno, ya está, puedes ir, puedes ir Ahora sí, ahora sí Puedes, sí puedes El asesino del caldero sale Eh, pero que hay un aldeano por ahí Ya, ya, pero nos vemos nosotros en el aldeano Oye, yo no sé dónde está Raptor, eh Tiene la misma cara Si sales un ratito me puedes ver No, 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 voy a salir, no voy a salir Arriba colgado Hola, que ponen todas las vagonetas Estáis dentro de una casa, eh No, dentro de una casa no Ya habéis visto esa vagoneta, eh Hombre, Timba No, no me ves Como es tan inútil Timba y es que abre la puerta Junto cuando, adiós Bueno, 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 eh La acabada, la acabada No, la he cerrado la puerta No podéis salir Sabéis sido por la terraza Menos mal Menos mal Estábamos preocupados Oye, para pillar que tengo que hacer, mataros o No, tienes que tocar Con que nos toques No, a mí no me toques, eh No, no, no No, no No, no ¡Tocado! 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 ¡Sal de la casa! ¡Ya salgo! ¡Espera a la puerta! ¡Espera a la puerta! ¡Espera a la puerta! ¡Ven, ven! ¡Baja! ¡Baja! ¡No está ahí! ¡Está fuera! ¡Que no! ¡Que fuera no hay nadie! ¡Que sí, que sí que lo he visto! ¡He visto alguien por ahí por el fondo! ¡Ven, sígueme, sígueme! ¿Qué vas a ver tú, Timba? ¡Pero si hay una cosa roja, subida a un árbol! ¡Cómo no lo has visto! ¡Arderá en el infierno! ¡Voy a quemar el árbol! ¡Hala, hola! ¡Que me hago la antorcha! ¡Dónde está, desgraciado! ¡Os voy a quemar vivos, paganos! ¡Estoy oculto! ¡Estoy oculto! ¡Oye, porque hay una rata que me... ¡RAPTOR! ¡Me lo he explotado! ¡RAPTOR! ¡Tú vas por Víctor! ¡Oye, que la rata me... me ha hecho un lío! Pensaba que iba por Raptor ¡RAPTOR! ¡RAPTOR! ¡Ayúdame! ¡RAPTOR también pilla! ¡No, pobrecito! ¡Me ha agarrado el trasero! ¡Mi salvación! ¡Mi salvación! ¡Adiós, prignao! ¡No, ya lo sé! ¡Como corren! ¡No, no! ¡Tu destino! ¡Ha llegado! ¡Toma! ¡Que acto! ¡Pero no me lo creo! ¡Y se para la vagoneta! ¡Que hagan hacerte! ¡En serio! ¡Que de como un tonto! ¡Bueno, venga, va al siguiente! ¡Quién quiere pillar! ¡El timba que el oso pilla que me ha hecho un lío! ¡El timba! ¡Anda, pilla, timba! ¡Venga, vale! ¡Le voy a contar! ¡Pero dónde va! ¡Perfecto! ¡Tengo la técnica! ¡Nosotros dónde vamos! ¡Nos lo podemos llevar! ¡Pesa demasiado! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pesa demasiado gordo! ¡Pesa demasiado gordo! ¡Vale, vale! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Siete! Yo creo que ya puedes venir, eh! ¡Estamos súper caminatrasados! ¡Ven, ven, timba! ¡Ya estamos escondidos! ¡Voy ya! ¿Seguro? Sí, sí. Si os pillo, no me digáis nada, eh. Estamos muy cerca del árbol en el que me has pillado antes. ¡Sube! ¡Sube al árbol! ¡Sube! ¿Este árbol? ¡Este árbol! ¡Este árbol! ¡Sube al árbol! ¡A ver qué pasa! ¡No! ¡Que aquí no es! ¡Que aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ah, ya! ¡Ya veo algo! ¡Veo algo en un caldero! ¡Que! ¡No! ¡Que no van a subir! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Que he visto un perro! ¡No! 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 ¡Ya tengo! ¡Tengo al perro! ¡Ha pillado a Mike! ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Están en esta casa! ¡Aquí, aquí! ¿Están en esta casa adentro? ¡Sí, sí! ¡Ahí están! ¡Ya se han ido de la casa! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Sí! ¡Pero que hace un cofre durmiendo en mi cama! ¡What! ¡Échalo de ahí! ¡Pobre cofre! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Clemencia! ¡Alguien que me saque el caldero! ¡Pero eh! ¡Jajajaja! ¡Me encontré un cadáver! ¡Que he echado yo! ¡Me lo encontré un cadáver! 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 ¡Me lo encontré! ¡Ahhh! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No te pincho! ¡Adiós! ¡Me te pincho! ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en tu prima! ¡Ah! ¡Hola! ¡Me estás siguiendo! ¡Me estás siguiendo! ¡Me estás siguiendo! ¡Me voy a Rampson! ¡Me estás siguiendo! ¡Me voy a Rampson! ¡Me voy a Rampson! ¡Pictor! ¡Pictor ayúdame! ¡Me voy a dormir Mike! ¡Me cago en tu prima! ¡No puedo salir el caldero! ¡Pictor ayúdame! ¡Y de puta Rampson! ¡En el puente donde nos habíamos estupado! ¡Lo ha pillao! ¡Le ha pillao! ¡No, no! ¡Lo ha pillao! ¡Lo ha pillao! ¡Lo ha pillao! ¡Lo que hago! ¿Ahí que has podido salir del caldero? No! ¡Ya verás como te atrapeello eras! No puedes salir del caldero, yo tío Pues mejor bugueao que desbugueao ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ai! ¡Le he visto por la ventana! Ahí voy ¡Ventor! ¡Me voy! ¡Ah! a Tengo compañeros yo, tengo compañeros acaso No, es que estamos juntos, no tenemos huesos, no sabemos llegar Estoy rodeado de idiotas ¡Me cago en todo lo que se me hace! ¡Ya voy, ya voy! ¡Que yo no estoy, que ya me he ido! ¡No llego! ¡No, no! ¡Aquí vengo! ¡Es el árbol! ¡Me da fuego! ¡Que loco! ¡Que pico! ¡Que pico, chaval! ¡Adiós! ¡Que me ha bajado para subir al árbol! ¡Está subido a la carretilla mía! ¡Ahí se para! ¡Ahí se para! ¡Vuelve! ¡Arranca! 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 ¡Pero arranca ya! ¡Adiós! ¡Mirao! ¡No, no! ¡Ajá! ¡Suéltame! ¡Venga, chaval! ¡Echar a pillo yo! ¡Ya podéis esconderos! ¡Ya arranca la mala hierba! ¡Escóndanse! 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 ¡Eres vegano, no! ¡Toma, come! ¡No, no! ¡Pero que eso es el popa! ¡No como brotes secos del desierto! ¡Pringao! ¡Anda, escondeos! ¡Que cuento! ¡Hala! ¡Vamos a pasarlo bien hoy, Gretton! ¡Me escondo desde el caldero! ¡Vamos! ¡Vamos a pasarlo muy bien! ¡Eso, eso, tú! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Como sabes el caldero! ¡Ocho! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que allá voy! Y además salde del caldero ¡Mira! ¡Uy! ¡Que difícil era salir del caldero! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Me voy a cambiar un pico! ¡Me voy a cambiar un pico amarillo! ¡Ven aquí! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! ¡La carrerilla no! ¡Avanza! 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 ¡Ven aquí! ¡Eeeeh! ¡Ven aquí! ¡Soy como! ¡Soy como estas vecinas ambas! ¡Que se suman! ¡A ver! ¡Que cosa está pasando! ¡Soy alrededor! ¡Pero aquí! ¡Eso! ¡¿Cómo ha salido el caldero? ¡Un momento! ¡Los aldeanos! ¡Los aldeanos ya escalan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Timba! ¡Que pasa! ¡Loco! ¡Que haces ahí! ¡No serás el golem del poblado! ¡Timba! ¡A ver! Le voy a preguntar a... ¡Timba! ¿Qué tipo de escondites es ese? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Me voy a preguntar al aldeano! ¡Me voy a quedar con él! ¡Ah! 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 ¡Que me ha pillado la mano! ¡Jajaja! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Que están en el desierto! ¡Corre! ¡Me quedaré arriba en la casa de árbol! ¡No quiero saber nada! ¡Es verdad! ¡Hay un pajarito! ¡Jajaja! ¡Hay un pajarito! ¡Pero cómo es que está mal! ¡Que te den! ¡Va! ¿Te estás cansando ya de saltar? ¡Voy por otra! ¡Voy por otra! ¡Le rodeamos en la casa! ¡Que no le puedo pillar! ¡Que no le puedo pillar! ¡Jajaja! ¡Acaven aquí! ¡Que guacachumba! ¡Te acabo de hacer! ¡Mira cómo te pillado! ¡Hombre! ¡Buenos días! ¿Cómo están acá arriba todo? ¿Quién quiere subir a poner? Yo me quedo abajo. Tengo un bloque. Tengo un bloque. Lo voy colocando debajo de mí. Como en Minecraft. ¿Para? Si. Parezco. 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 Parece que estas vecinas. Sabes. Superzapas que se asoman para ver. Que está haciendo fuera. ¡Aca estoy todo el rasgo! Las cotillas se dice. Ya subo, ya subo, ya subo. Vale, tuve, tuve Mike. ¡Pero ve a por él, Mike! ¡Ve a por él! ¡Que está en el otro lado! ¡Que está en el otro lado! ¡Que está en el otro lado! ¡Yo lo pillo! ¡Raptor! ¡Que está intentando pillar del árbol! Vale, al otro lado. Bueno sí, pese a que da vaya. Vendoro. ¡Pero que está calado en el techo! S-Lo lo 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 AR going a por él. ¡VUMBL lo 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 póngan a por él y lo 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 le lo 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 unirio. Voy a poner, voy a poner ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ dismissgue!!! 3 Voy, voy, voy Sí, 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 sí Seguro que aquí El árbol Sí, vamos al árbol ¿Al árbol? ¿Al árbol? ¿Al árbol del destino? Sí, sí, os va a encantar ¡Hala, un huevo, Timba! ¡Hola! Ese no es mío, yo tengo un huevo mío Tampoco es mío A ver, me voy a contar, me voy a contar si tengo dos Uno, dos, tres, sí, están todos, están todos Vale, vale Mira, mira que contrao, mira que contrao antes Esto, esto Dame la mano, vamos a entrar todos juntos Vale, dame la mano Vale, todo está la vez, eh Estoy viendo, ratas ¡Tres, dos, uno! ¡Perfecto! Dejame gritar, que ya están mal aquí Vale, vale, seguidme, seguidme, seguidme Dame la mano, no perdáis Vale, por aquí Por aquí, voy a caer lava ¡No! ¡Que me quemo! ¡Que me caigo! ¡Saltad! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Locos! ¡En serio! ¡Es que viene el ratón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hombre! Seguidme Seguidme, seguidme, seguidme Pues sí que está hecho un lío Estoy siguiendo, estoy siguiendo Por aquí, por aquí, por aquí Y me agarro aquí, me agarro aquí Agarraos a mí, agarraos a mí, agarraos a mí Agarraos a mí, agarraos a mí No, no, ya está, déjame, déjame Que tengo mega escondite ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me tiréis! ¡No me tiréis! ¡Piñame! ¡Loco! ¡Ayúdame! ¡Que me has dejado la lava! ¿Dónde están ratón? ¡Vengan! ¿Estáis bien? No, no, no ¿Dónde? ¿Qué haces? ¡Soltaos, soltaos, soltaos! ¡Li! 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 ¡Qué! ¡Para que qué! ¿Por qué? Hemos perdido aún ayudándote ¿Dónde tenemos coña? ¡Calla, baja! ¡No nos veeees! ¿Qué haces?, ¿qué haces? ¡Qué haces? ¡Qué haces? ¡Ajajajajajaja! ¡Ay, no sabía! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Ahí nos estamos! ¡Timba, Timba, hay que seguir bajando! ¡Hay que seguir bajando, Timba! ¡Hay que seguir bajando, en serio! Pero estamos difícil eh RAPTOR, sigame que sé a donde se han metido Sigame Raptor Es imposible que nos vean pa... Es imposible Pero que esta Raptor aquí Que esta Raptor aquí Agarra con la mano Que la agarra con la mano Ah que viene Que viene Que viene Ayudame Hola Suelta que te pillo Suelta que te pillo No 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 Que me pillo el mesutino No